Pues fue mi nacimiento, ahí me empecé a conocer el público, yo ya traía 15 años trabajando con mis hermanas, con Lupita y Gile y en el grupo Tabasco, y cuando me hago solista esta es mi primera oportunidad, para mí fue mi nacimiento, yo nací en el Festival Oti, tengo todos los recuerdos más bellos, y recordar vivir hoy, viví todos esos momentos maravillosos, todos esos nervios, todas esas de repente inseguridades y después todos esos anhelos que tiene cada artista, pero para mí ya era ganar estar ahí, esa vitrina es una ganancia estar, para que la gente te vea y puedas exponer tu talento, tu voz, lo que tú quieres dar al público. Me encanta, me encanta porque es la única que podría hacerlo, todas las canciones del Festival Oti, tenían que ser cantantes, y son canciones muy difíciles de cantar, como decía su esposo Rodrigo, dice no, es que ustedes pitaban hasta, y subían la voz, pero así de brinco, entonces eran canciones para cantantes, y pues ella es la única que podría haber hecho esto, estoy muy agradecida que haya hecho este tributo a este festival, a todos nosotros, que nacimos, que ella es parte también, era mi gallo, siempre nos echábamos porras, no había esas cosas de envidia, siempre la unión hace la fuerza, competíamos sí, por supuesto, pero es una competencia bonita, limpia, y nos alegramos porque encantaba, yo al menos gané dos veces la mejor intérprete y el segundo lugar de la canción, o sea el compositor ganó el segundo lugar, y yo gané como cantante, entonces para mí fue maravilloso estar en el Festival Oti, y le agradezco a Yuri, va a tener completamente un éxito rotundo.